Lo que vamos a hacer hoy va a ser seguir trabajando con la parte de relaciones que hoy hemos visto dentro de las distintas propiedades que tienen las relaciones. Esencialmente nos interesaban cuatro propiedades, la de reflexividad, simetría, antisimetría y transitividad. Vimos que si elegíamos tres de ellas, una relación que cumpliese reflexividad, simetría y transitividad la llamamos relación de equivalencia. Y a mí hemos visto una serie de propiedades que tienen las relaciones de equivalencia, elementos característicos como las clases de equivalencia o el conjunto cociente. Y ahora nos interesa centrarnos en el otro gran tipo de relaciones que vamos a tener, que van a ser las relaciones de orden. Entonces vamos a estudiar qué nos hace falta para definir una relación de orden. Y del mismo modo que las relaciones de equivalencia tenían sus elementos característicos, vamos a ver cuáles son esos elementos característicos de las relaciones de orden. Van a ser distintos, pero bueno, también es información que nos interesa obtener. Entonces vamos a trabajar, como decimos, con las relaciones de orden. Relaciona de orden. Exactamente. Entonces, decimos, bueno, pues, una relación que habíamos denotado normalmente R mayúscula sobre un conjunto que llamamos que era nuestro universo, el sitio de elementos donde se va a aplicar esa relación que sea distinto del vacío, por lo menos tenga elementos se llama relación de orden si es reflexiva reflexiva antisimétrica y transitiva lo único que estamos haciendo para pasar de una relación de equivalencia a una relación de orden es cambiar el concepto de simetría por el de antisimetría ¿de acuerdo? Vale Entonces, una vez que tenemos estos elementos como estamos trabajando con una relación sobre un conjunto bueno, pues, le solemos poner un nombre a este par que tenemos de la relación con el conjunto y es que entonces el par formado por nuestro conjunto que es nuestro universo y la relación R se llama un conjunto o par ordenado ¿de acuerdo? dentro de las relaciones de orden vamos a tener realmente una subclasificación en lo que son las relaciones de orden porque depende de si yo siempre puedo establecer relaciones entre cualquier par de elementos que yo tenga ¿vale? en particular lo que estamos diciendo es que es posible que yo pueda encontrar una relación de un elemento con otro o que no si siempre voy a poder encontrar dos elementos que estén relacionados entonces a parte de lo que se llama una relación de orden total es decir podemos ¿eso es si R está contenido en 1? ¿puede ser? ¿te refieres a la relación? sí a la relación como conjunto como conjunto sería si tanto la relación como su inversa están contenidas en el conjunto porque queremos bien que o se tenga una relación o la otra piensa que como aquí no tenemos la simetría no es lo mismo decir que un elemento esté relacionado con otro que al revés entonces lo que queremos ver es si siempre vamos a tener alguno de esos dos casos es decir podemos clasificar por así decirlo clasificar las relaciones de orden en dos subcategorías que serían por un lado las de orden total ¿cuándo vamos a decir que algo es una relación de orden total? ¿cuándo? si yo considero mi relación de orden y considero también la relación inversa si ambas son exactamente al conjunto producto cartesiano de u con u esto que nos está indicando piensa que r es un subconjunto de u ¿verdad? en el que estoy viendo r es un subconjunto del producto cartesiano de u por u en el que un elemento x y pertenece a esta r si está relacionado el x con el y aquí lo que estamos diciendo es que o bien está relacionado el x con el y o bien está relacionado el y con el x pero siempre vamos a tener alguno es decir no va a haber dos pares de elementos que no estén relacionados de algún modo por eso es de orden total porque el conjunto total u por u están relacionados de algún modo todos esos elementos ¿de acuerdo? claro esto lo podemos traducir en esto que estamos diciendo diciendo que para todo elemento x y que yo coja del conjunto u se tiene que o bien el x está relacionado con el y o el y está relacionado con el x ¿de acuerdo? mientras que en otro caso diremos que es de orden parcial es decir orden parcial es si no es de orden total un ejemplo muy sencillo de una relación de orden total y otra de orden parcial sería por ejemplo considerar la relación de menor o igual mientras que de orden parcial podría ser la relación simplemente menor estricto ¿de acuerdo? con el menor o igual sí que tendríamos que siempre puedo encontrar un elemento que esté relacionado con cualquier otro ¿verdad? realmente el menor estricto es un poquito peliagudo porque realmente aunque es una relación no terminaría de ser una relación de orden porque fallaría la reflexividad porque obviamente ningún elemento no está relacionado consigo mismo porque x no es menor estricto que x pero podemos pensar en el sentido de que bueno de que puede haber elementos que no estén relacionados unos consigo mismo aunque realmente este menor estricto no es el mejor ejemplo pero más o menos nos da una idea de esa relación de orden parcial y total ¿de acuerdo? vale entonces una vez que nosotros trabajamos con todas estas relaciones de orden decimos bueno ¿qué elementos podemos construir a partir de las relaciones de orden? porque me gustaría ver qué elementos caracterizan a las relaciones y aquí lo que vamos a hacer va a ser construir una serie de elementos algebraicos por así decirlo unos ciertos conjuntos donde nos centramos en las relaciones que tienen esos elementos bajo la relación de orden entonces vamos a partir de nuestro par ordenado es decir sea u y ahora vamos a hacer un cambio un cambio porque normalmente como hemos dicho que llamamos a las relaciones con esta r caligráfica ¿verdad? las relaciones de orden intuitivamente la primera relación de orden que uno piensa ¿cuál es? el menor igual claro esto es un ejemplo de relación la relación a la que estamos más acostumbrados orden en el sentido de que estamos ordenando valga la redundancia estamos estableciendo una categoría entre los elementos vale esto es uno que nosotros conocemos desde chicos no nos gusta utilizar esto porque en general las relaciones de orden no tienen por qué ser el menor igual puede haber otro tipo más generales pero decimos bueno por hacernos una idea o por trabajar en la misma línea que sea intuitivo si yo en lugar de escribir una r voy a escribir la relación de orden pero con esta notación en vez del menor igual vamos a escribir un menor o igual que sea como curvadito vale y entonces eso simplemente porque así cuando yo veo este menor igual curvadito que queda a veces un poquito chuchurrillo automáticamente pensamos a relación de orden simplemente por que la notación nos gusta más vale entonces sea el par formado por u y esta relación de orden que vamos a denotar ahora con este simbolito en lugar de con la r un conjunto ordenado esa es la relación de orden de menor o igual no es simplemente una relación de orden simplemente que en lugar de denotarla mediante la r caligráfica ahora la vamos a escribir con este simbolito pero no lo escribimos con este menor igual porque esta es una en concreto vale de acuerdo pero nos gusta más este simbolito igual que normalmente yo cuando trabajo con relaciones de equivalencia yo no llamo r la relación de equivalencia a mi me gusta llamarla gusanito ¿por qué? porque cuando uno piensa en equivalente piensa en en más o menos igual ¿verdad? sí intuitivamente o al menos yo pienso así y por ejemplo nosotros tenemos el símbolo del igual ¿verdad? y cuando queremos decir que algo es equivalente o aproximado escribimos este símbolo o entonces a mí me gusta utilizar esta expresión para denotar a una relación de equivalencia en lugar de la r pero son manías porque así lo veo más claro ¿de acuerdo? es como decir hombre si tú solo ves escrito la r tú dices bueno será de orden o de equivalencia o de nada pues no lo sé ¿verdad? tendrás que comprobarlo pero si a lo mejor yo digo mira siempre que yo tenga este simbolito escrito va a ser para una relación de orden y siempre que tenga este simbolito escrito va a ser por una relación de equivalencia automáticamente yo veo esto y digo a relación de orden o veo esto y pienso a relación de equivalencia de forma mucho más intuitiva mientras que si solo veo una r pues tengo que ponerme a pensar o comprobar a ver ¿era de orden o de equivalencia? que simplemente notación si nos gusta expresar de un modo u otro lo podemos llamar también r y si se r la relación de equivalencia o r la relación de orden pero si yo veo u y este simbolito ya mi cerebro se va automáticamente a vale estamos trabajando con relaciones de orden ¿de acuerdo? porque es el convenio que yo estoy estableciendo vale entonces sea u con este simbolito un conjunto ordenado me refiero a un inciso estos son algunas manías que tienen los matemáticos ¿verdad? en el sentido de que ¿cómo denotas tú a las funciones? es una f ¿no? sí ¿por qué? de función vale y cuando escribes x ¿qué es? la variable y cuando escribes n n ¿qué es? un número ¿de qué tipo? ¿y por qué natural? ¿por qué no puede ser un número complejo? porque los complejos se denotan por c normalmente ¿no? ¿y por qué? o sea me refiero sí pero que no hay ningún motivo ¿verdad? pero que obviamente si yo digo vale voy a sea z un número complejo o sea x un número real o sea n un número natural pero decimos sea n perteneciente a r dice es que la n me pega natural o me pega entero o algo así vale pero son manías que hemos cogido porque nos gusta asociar de forma más sencilla pues aquí hacemos lo mismo decimos oye pues en vez de llamarlo r vamos a utilizar este simbolito para que mentalmente lo asociemos siempre con relaciones de orden vale ya está pero que no hay ningún motivo vale exactamente porque nos gusta más entonces sea el par u con esta relación de orden un conjunto ordenado y vamos a tomar unos elementos a y b pertenecientes a nuestro conjunto u de modo que el elemento a lo vamos a leer es decir cuando yo escriba a este simbolito b lo interpretamos como a está relacionado con b y es importante el orden porque no es lo mismo que b esté relacionado con a porque no es porque no es simétrica de acuerdo si fuese simétrica me daba igual decir a relacionado con b que b relacionado con a pero como no tenemos simetría no es lo mismo esto también lo vamos a leer como a es menor igual que b oye pero es que esta relación no es la del menor igual ¿verdad? vale pero más o menos lo pensamos así decimos a en menor igual que b pero no en el menor igual de los números reales sino en el menor igual de que está estableciendo esta relación de orden vale que simplemente de nuevo una notación o un modo de expresarlo vale entonces vamos a definir una serie de elementos definimos realmente lo que vamos a hacer va a ser definir una serie de conjuntos que se van a basar en esta relación de orden y que nos interesan por un lado lo que sería el intervalo abierto estamos llevando la mitad de la asignatura ¿no? a ver falta para lo que es la mitad de la asignatura lo que pasa es que luego lo que es la asignatura tiene cuatro bloques por así decirlo que es el bloque de los naturales el bloque de los enteros el bloque de los racionales y el bloque de los reales cuatro bloques que sí, está bien tener la construcción pero tampoco aporta mucho como tal entonces son cuatro bloques que sí que están el bloque más importante es el final de los complejos y aquí en cuanto terminemos si uno quiere pensar si uno estudia bien la parte de lógica la parte de conjuntos relaciones y aplicaciones esos tres temas junto con el de complejo puede sacar un día de la asignatura fácilmente que es verdad que los otros bloques de naturales enteros racionales y reales están bien porque te dan una construcción teórica y hay que entender los conceptos con los que uno va a estar trabajando pero tampoco son tan especiales al menos desde mi punto de vista entonces aquí vamos a definir lo que sería el intervalo abierto que lo denotamos mediante paréntesis a coma b y cerramos paréntesis que aquí había que tener un poquito de cuidado porque también esta es la misma notación que hemos usado para un par ordenado de un producto cartesiano pero bueno que sepamos que aquí estamos trabajando con un intervalo abierto y como se define este intervalo abierto pues se define en forma conjuntista como todos los elementos de nuestro universo u de modo que lo que se verifica es que el elemento a esté relacionado con el elemento x y esté relacionado con el elemento b vale ¿ves aquí una diferencia? nosotros como claro como porque estamos haciendo aquí también un poquito de trampa un poquito de trampa en el sentido de decir oye hemos dicho que en lugar de trabajar con esta relación r me gusta más trabajar con esta notación ¿verdad? pero esto significa varias cosas esto lo que significa es una relación que formalmente esta es mi relación como tal y luego significa un símbolo igual ¿de acuerdo? en el sentido de que cuando yo escribo a menor o igual que b lo que significa es que o bien el elemento a está relacionado con el elemento b o exactamente esto es una trampa que no hemos explicado realmente en ningún momento que estamos explicando ahora y que está implícita y cuando escribimos nosotros a menor que b lo que estamos indicando son también dos cosas es que a está relacionado con b y el elemento a es distinto del b ¿vale? al poner simplemente este simbolito de menor curvado sin el igual estamos indicando que los dos elementos no van a ser iguales pero que si está relacionado uno con el otro ¿de acuerdo? mientras que al escribir el menor o igual curvadito lo que estamos indicando es que puede estar el a relacionado con el b o pueden ser iguales claro si son iguales obviamente están relacionados porque la relación de orden en particular es reflexiva por lo tanto si son dos elementos iguales están relacionados uno consigo mismo ¿de acuerdo? pero eso es la distinción que estamos haciendo entonces con esta relación definimos lo que sería el intervalo abierto que es precisamente tomar todos los elementos intermedios que están relacionados pero que no coinciden con ninguno de estos dos valores extremos también podemos definir ahora lo que sería el intervalo cerrado lo vamos a definir como estamos habituados a hacerlo con unos corchetes y la diferencia con respecto al intervalo abierto es que para el intervalo cerrado vamos a añadir aquí la condición de que pueda ser igual es decir todos los x de nuestro universo de modo que el a es menor o igual con respecto a esta relación y el x es menor o igual que el b con respecto a esta relación del mismo modo podemos definir más intervalos como por ejemplo los semiabiertos exactamente ahora viene el intervalo bueno realmente sería intervalos semiabiertos porque se llaman semiabiertos y no semicerrados bueno por convenio lo podría también llamar semicerrados que sería cojo el a y cojo el b y aquí le pongo un corchete y esto se va a definir como todos los elementos x de nuestro universo u tal es que el a es menor estricto que el elemento x y el x es menor o igual que el elemento b y también tenemos el cerrado en el a pero abierto en el b y lo vamos a definir ahora como todos los elementos de nuestro universo u tal es que en el extremo a tengo este menor o igual mientras que en el b tengo simplemente el menor vale otros intervalos que podemos construir porque claro aquí estamos fijando un punto izquierdo un extremo izquierdo y un punto derecho pero podríamos tener ningún extremo en algún lado ¿verdad? es decir podríamos trabajar con lo que se conoce el intervalo inicial abierto ¿quién sería este intervalo inicial abierto? no es la notación que más me guste pero es la que usa el libro vamos a poner la misma aquí ponen una flechita y luego ponen aquí una nosotros ¿qué pondríamos aquí? pondríamos un menos infinito ¿verdad? lo que pasa que como formalmente todavía no hemos introducido ningún concepto de números naturales números enteros números racionales ni números reales no queremos trabajar con ese concepto de infinito ¿de acuerdo? entonces le ponemos una flechita que apunta hacia la izquierda ¿y qué significa esto? significa que simplemente vamos a coger todos los elementos x de nuestro universo u tales que el x sea menor que el elemento a pero no tengo ninguna restricción de que el x tenga que ser mayor que otro elemento ¿de acuerdo? no está limitado por la izquierda del mismo modo definimos lo que sería el intervalo estoy viendo que al final las matemáticas todo son conjuntos a ver depende de cómo cuánto quiera uno reducirse pero a ver si te vas a los axiomas la axiomática es conjuntos entonces pues claro al final uno todo trabaja con conjuntos las funciones son relaciones las relaciones son conjuntos por eso te digo que exactamente lo que pasa es que bueno nos vamos a estar yendo siempre al inicio de todo lo que estamos trabajando pero si uno quisiese irse al inicio si realmente es que todo lo que es la axiomática ZFC está basada en una axiomática conjuntista a partir de la cual se establecen relaciones y se van haciendo todas las construcciones igual que hemos definido el intervalo inicial abierto podemos definir lo que sería el intervalo final abierto ahora pondríamos aquí realmente a mi me gustaría más utilizar esta anotación como siempre hemos estado guardando el valor A para el extremo izquierdo y el B para el derecho yo pondría flechita izquierda y aquí pondría un B y aquí pondría un B y luego pondría aquí el A una flechita hacia la derecha pero bueno que eso es una manía mía que tú si quieres puedes poner aquí A y A y no pasa nada o me gusta así y aquí tendríamos entonces todos los elementos X de nuestro universo U tales que el elemento A es menor o igual bueno menor estricto que el X ¿de acuerdo? del mismo modo que hemos definido lo que sería el intervalo inicial abierto podríamos definir también el cerrado es decir que análogamente se define lo que sería el intervalo inicial cerrado esta flechita con el B con un corchete ¿qué tenemos que hacer? pues aquí en vez del menor estricto pondríamos un menor igual y tendríamos también el intervalo final cerrado que sería pondríamos aquí un corchete en la A y luego pondríamos una flechita hacia la derecha ¿de acuerdo? y lo único que tenemos que poner es A menor o igual que el elemento X ¿vale? muy bien ¿qué más cosas podemos hacer? pues claro aquí estamos estudiando nosotros ya con estos conjuntos ¿verdad? cuando un elemento es menor menor o igual entonces podríamos plantearnos también dado un conjunto estudiar los elementos que son siempre más grandes o más chicos que elementos de ese conjunto y eso nos lleva a nosotros a definir el concepto de cota tanto de cota superior como de cota inferior es decir ¿puedes echar un momentillo para atrás Pablo? sí, claro el de el primero sería claro pero intervalo inicial abierto pero el de flechita B cerrado sería y final cerrado ¿no? exactamente o sea el que te han señalado el de arriba es final cerrado este es este de aquí flechita B es intervalo inicial cerrado inicial cerrado inicial porque por la izquierda por donde empieza no hay no hay ninguna restricción y el intervalo final es el que la parte derecha una flechita abierto si ponemos un paréntesis cerrado si ponemos un corchete ¿vale? ¿de acuerdo? lo de inicial y final te está indicando donde ponen las flechitas si el principio o el final ¿vale? vale ya está correcto entonces ahora de nuevo vamos a seguir trabajando con nuestros conjuntos ordenados es decir sea el par formado por U y esta relación de orden curvadita que a veces sale menos curvadita sea un conjunto ordenado y vamos a considerar a un subconjunto de luz entonces dado ha quedado vamos a poner otro modo tenemos las siguientes definiciones por un lado vamos a definir lo que sería el concepto de cota superior es decir alfa perteneciente al conjunto U es una cota superior de A si lo que se verifica es que para cualquier elemento A que yo coja de mi conjunto el alfa es siempre más grande o lo que es lo mismo el A es más chico ¿vale? del mismo modo podemos definir lo que sería el concepto de cota inferior es decir un beta perteneciente a nuestro universo U es una cota ¿todo esto son elementos del conjunto A? no el el alfa y el beta lo que es la cota superior y la cota inferior no tienen por qué ser elementos del conjunto son elementos de U de hecho vamos a hacerlo distinto en vez de llamarlo alfa y beta vamos a llamarlo M mayúscula y M minúscula para indicar bueno pues para que no se confunda el alfa que tenga puede estar en el conjunto A simplemente un elemento grande mayúscula de U es una cota superior si es más grande que todos los elementos de mi conjunto mientras que un M minúscula es una cota inferior del conjunto si ese elemento M minúscula es menor o igual que todos los elementos del conjunto A ¿vale? ¿eso qué significa? que yo puedo tener muchísimas cotas superiores ¿verdad? no no sé lo que son cotas superiores ¿el qué? debería haber solo una no no o sea como cotas superiores yo puedo decir mira el mejor de mi conjunto llega hasta el 7 pues entonces el 8 es una cota superior y el 9 y el 10 millones y el 200 es 4 millones todo eso son cotas superiores puede haber muchos elementos depende de U porque si U por ejemplo es un conjunto bueno claro o sea todo obviamente pensando en cómo es el conjunto U pero lo que quiero decir es que no hay a priori ninguna restricción de que no pueda haber más de una cota superior ah claro en ese aspecto si por ejemplo lo consideras los naturales no hay infinitas cotas superiores también depende del conjunto pero sí exactamente ahora dentro de estas cotas superiores uno podría pensar vale yo quiero ver algo que sea siempre más grande que mi conjunto ¿verdad? y a lo mejor lo que a ti te interesa es tratar de pegarte todo lo que puedas al conjunto es decir vale si yo quiero estudiar una cota superior y en el momento en el que tengo una cualquier elemento que sea más grande que esa cota también va a ser una cota superior ¿verdad? pero a lo mejor no te interesa seguir cogiendo elementos más grandes si no lo quieres coger cada vez más chico para ver cómo de chica puedes coger esta cota superior ¿verdad? vale considerar como la mínima cota superior exactamente pues ese considerar esa mínima es un nuevo concepto que es el concepto de supremo e ínfimo es decir un alfa ahora le vamos a llamar alfa alfa perteneciente a U es supremo bueno más que es supremo vamos a ponerle llamamos supremo es decir llamamos supremo de A a la menor de las cotas superiores del conjunto A lo vamos a llamar alfa por ejemplo lo solemos denotar mediante S U P del conjunto A y por definición ¿quién es? escoger la menor el mínimo de todos los M mayúscula pertenecientes a U tal que M mayúscula es cota superior del conjunto A ¿vale? vale ahora este supremo a priori es un elemento que ¿dónde está? en U en U ¿verdad? no tiene por qué estar en A ¿verdad? no porque estamos cogiendo elementos que pertenecen a U entonces esto es un subconjunto de U pero si este supremo del conjunto A es un elemento del conjunto A entonces en lugar de llamarlo supremo lo llamamos máximo y escribimos en ese caso y bueno pues voy a escribir alfa igual al máximo del conjunto A es decir que la diferencia entre supremo y máximo es simplemente que le cambiamos el nombre cuando el elemento sabemos que está en el conjunto a priori no tiene por qué estar en el conjunto que no está en el conjunto se llama supremo que si sabemos que está en el conjunto bueno pues lo llamamos máximo ¿de acuerdo? es la única diferencia que hay entre ambos elementos ¿vale? vale del mismo modo uno dice bueno de momento que hemos hecho hemos estudiado las cotas superiores ¿verdad? podemos hacer un razonamiento similar pero en lugar de con las cotas superiores con las cotas inferiores entonces llamamos ínfimo de A a la mayor de las cotas inferiores de nuestro conjunto es decir del conjunto A lo podemos denotar si queremos mediante beta y lo que estamos diciendo es que bueno no es la definición sino la notación que lo escribas como beta o que lo escribas como ínfimo y NF del conjunto A no es exactamente igual esto es simplemente notación y lo que significa es que es que vamos a coger el mayor valor es decir máximo de los m minúscula que es el siguiente a un tal que m minúscula sea cota inferior de A exactamente de estas m minúscula la que hemos llamado nosotros perteneciendo a nuestro conjunto U tal que esta m minúscula es cota inferior de nuestro conjunto A y de nuevo uno dice bueno pues ese ínfimo a priori de nuevo es un elemento de U pero si el ínfimo de nuestro conjunto A resulta que también es un elemento del conjunto A lo llamamos mínimo exactamente mínimo y que escribimos entonces bueno pues simplemente decimos pues nuestro beta será entonces el mínimo decimos min del conjunto A vale la existencia de estas cotas superiores o cotas inferiores no siempre debe estar es decir no todo conjunto va a tener cota inferior o cota superior a lo mejor a lo mejor a lo mejor no tiene de acuerdo el conjunto vacío no tiene por ejemplo el conjunto vacío es un poquito peliagudo si no tiene ningún elemento bueno tiene el propio elemento del vacío a ver no me refiero un poquito es peliagudo porque es una cota un elemento de lo que sería en nuestro universo ¿verdad? es una cota superior si el elemento es siempre mayor o igual que cualquier elemento del conjunto ¿verdad? sí pero es que no hay elementos en el conjunto ¿verdad? no entonces no tengo con qué relacionar bueno el conjunto vacío como conjunto tiene un elemento que es el vacío ¿no? no, no, no el conjunto vacío por definición es el conjunto que no tiene elementos lo otro si el conjunto formado por el conjunto vacío que es distinto pero lo que es el conjunto vacío es la ausencia de elementos entonces claro no puedes comparar si no puedes comparar ¿qué dices? ¿que es cierto o que es falso? o de mejor simplemente dices bueno pues no tiene sentido estudiarlo ¿de acuerdo? porque si no hay elemento ¿para qué me voy a plantear la existencia de cotas o no? si es que no tengo nada con lo que comparar pero no es que la comparación sea cierta o falsa sino que no tiene sentido directamente ¿vale? entonces una vez que decimos oye pues puede haber conjuntos que tengan cota o no tiene sentido plantearse si le podemos poner nombre a esos conjuntos entonces dado un subconjunto a contenido en U con un par U menor o igual que sea un conjunto ordenado decimos que A está por un lado superiormente acotado si existe un M mayúscula perteneciente a U que sea cota superior del conjunto A por otro lado hablamos de que está inferiormente acotado si existe un M minúscula en nuestro universo U que sea una cota inferior del conjunto A y por último diremos simplemente que A está acotado si lo está superior e inferiormente es decir si está acotado por los dos sitios entonces diremos simplemente que el conjunto está acotado no que está acotado superiormente y que está acotado inferiormente de acuerdo esas son la diferencia que tenemos con nuestro posible conjunto hemos visto que la existencia de cotas no tiene por qué darse verdad también nos hemos planteado que bueno que en caso de que haya cotas puede haber más de una no tiene por qué haber solo una cota pero hemos introducido un nuevo concepto que es ese concepto de supremo ínfimo o máximo mínimo si lo queremos ver claro entonces podemos plantearlo vale es cierto que puede haber varias cotas superiores que puede haber varias cotas inferiores pero que ocurre con los supremos e ínfimos o con los máximos y mínimos podemos tener varios máximos mínimos o varias supremos e ínfimos si estamos tomando el elemento más chico o el elemento más grande solo hay un elemento más chico no tendría sentido que hubiese más de un elemento más chico ¿verdad? es que estoy pensando en las funciones cuando tienes varios máximos y mínimos relativos y digo claro pero es que aquí no estamos trabajando con funciones sino con relaciones debería haber solo por lógica solamente un máximo y un mínimo aunque supremos pueda haber supremos igual porque máximo mínimo tenemos un apellido que le ponemos al supremo cuando pertenece al conjunto pero sigue siendo un supremo o un ínfimo ¿vale? bueno pues eso que parece intuitivo es precisamente lo que pasa tenemos un resultado y nos dice no te preocupes que solo hay un supremo ínfimo máximo mínimo no van a pasar cosas raras es decir proposición sea u con nuestra relación un conjunto ordenado y vamos a coger a un subconjunto de u entonces ¿qué ocurre? bueno pues oye lo que no tenemos garantía es que siempre vaya a existir supremo ínfimo o máximo mínimo ¿verdad? pero si existen máximos o mínimos de a son únicos es decir que entonces no diríamos máximos sino si existen máximo o mínimo del conjunto a solo hay uno ¿vale? que es posible que no existan pero bueno lo mismo ocurre con supremo ínfimo es decir si existen el supremo o el ínfimo de a también son únicos pero tiene sentido porque máximo y mínimo son realmente una caracterización de el supremo ¿de acuerdo? eso es lo que nos interesa ¿hasta ahí bien? sí sí vale esta proposición realmente del libro también te dice tiene una parte 3 y una parte 4 que te dice si existe el supremo del conjunto y pertenece el conjunto entonces es un máximo realmente eso es lo que hemos introducido nosotros como la definición por eso no añadimos nosotros esas propiedades aquí ¿de acuerdo? con todo esto ya podemos empezar a estudiar distintas propiedades que pueden tener nuestros conjuntos cuando tenemos una relación de orden definida sobre ese conjunto en particular vamos a centrarnos en una propiedad que tiene nombre propio que es lo que conocemos como la propiedad del buen orden es decir la propiedad del buen orden al por el nombre uno pensaría bueno los matemáticos son gente eficiente en estos aspectos a la otra pone nombre pues propiedad del buen orden significa que el orden tiene que ser bueno por así decirlo vamos a ver exactamente qué significa esa propiedad del buen orden pues nos dice que si tengo un conjunto es decir si tengo un par u con relación de orden que sea un conjunto ordenado conjunto ordenado entonces está bien ordenado de ahí lo de buen orden si qué ocurre nosotros hemos estado estudiando los perfiles subconjuntos de nuestro universo u verdad y hemos visto propiedades que pueden tener esos universos esos subconjuntos como existencia de cota inferior o cota superior bueno pues lo que estoy diciendo si para cualquier conjunto a que esté contenido en un obviamente que tengo elementos porque si no tiene elementos no tengo nada que estudiar es decir con a distinto del vacío se tiene que ese conjunto a siempre posee un mínimo y ese elemento mínimo recibe un nombre porque como es el más pequeño de nuestro conjunto a pues a ese elemento lo llamamos primer elemento de acuerdo entonces por ejemplo si no se plantea distintos conjuntos uno puede decir oye pues el conjunto de los enteros no es un conjunto bien ordenado ¿verdad? no porque podría coger el propio conjunto de los enteros o podría coger todos los números pares y no hay un mínimo porque no paro por la izquierda y sin embargo por ejemplo el conjunto de los naturales sí que es un conjunto que está bien ordenado ¿de acuerdo? tenemos aquí ejemplos de conjuntos que pueden estar bien ordenados o que no están bien ordenados ¿vale? vale otros conceptos que nosotros estudiamos como hemos estudiado o hemos introducido los conceptos de supremo e ínfimo nos gustaría introducir un concepto que es igual que tengo la propiedad del buen orden vamos a tener lo que sería la propiedad del supremo entonces por otro lado decimos que nuestro par ordenado es decir que nuestro par u con la relación de orden verifica la propiedad del supremo del supremo si para todo subconjunto ha contenido en un que esté acotado superiormente tenemos que existe el supremo de dicho conjunto ¿de acuerdo? eso es lo que significaría la propiedad del supremo análogamente podemos definir la propiedad del ínfimo en el sentido de que si para todo conjunto ha acotado inferiormente existe el ínfimo del conjunto ¿vale? curiosamente hay unos conceptos relacionados con supremo e ínfimo que no aparecen en el libro pero que a mí me parece importante explicar que es lo que se conoce como el axioma del supremo o el axioma del ínfimo aunque se llamen axiomas se llaman axiomas porque inicialmente se tomó como un axioma es decir algo que suponemos que es cierto y no lo demostramos porque no se puede demostrar y posteriormente se vio que sí que se podía demostrar entonces históricamente se ha sigo llamando axioma del supremo pero bueno realmente no es un axioma porque se puede demostrar ¿de acuerdo? entonces existen dos resultados que nos permiten caracterizar la existencia de supremo e ínfimo ¿de acuerdo? uno que es lo que se conoce como decimos como el axioma del supremo y otro muy similar que se conoce como el axioma normalmente solo se suele escribir uno de ellos porque dice el otro es igual pero cambiando las cosas correspondientes pero bueno vamos a poner los dos ¿vale? para hacernos una idea visual tú imagínate que puede representar tu conjunto como si fuese sobre la recta real esto simplemente por hacernos una idea geométrica de lo que está ocurriendo ¿vale? que aquí en esta recta representamos todo lo que sería nuestro conjunto ¿de acuerdo? y tú tienes un cierto conjunto vamos a representarlo como con esta caja que este es tu conjunto A ¿vale? todo lo que tienes aquí en esta cajita por así decirlo claro si yo cojo elementos que están por aquí ¿verdad? todos estos elementos M mayúscula son cotas ¿no? porque son más grandes que cualquier otro elemento de mi conjunto A ¿cierto? sí la pregunta es ese supremo por así decirlo que es la menor de las cotas ¿verdad? tú quieres ver cuánto te puedes ir pegando cuando te puedes pegar aquí y aquí a este conjunto ¿verdad? para poder llamar a esto alfa como supremo ¿cierto? te quieres pegar lo máximo posible a tu conjunto A ¿de qué modo? de modo que si tú te mueves mínimamente a la izquierda ¿verdad? si tú dices oye como yo me meta un poquito más para la izquierda de este supremo entonces aquí en medio encuentro elementos ¿verdad? sí ¿eso qué significa? que la axioma del supremo lo que te está diciendo es si es decir un alfa es igual al supremo de un cierto conjunto A si y sólo si tú coges todo lo poco que tú quieras como tú a este alfa le restes un poquito vas a encontrar elementos aquí en medio de tu conjunto ¿vale? ¿qué vas a tener? como tú te muevas mínimamente a la izquierda vas a ver que existe un elemento de tu conjunto tal que ¿qué relación hay con este alfa y estos elementos? pues que el alfa menos épsilon va a ser menor que el elemento A y obviamente tiene que ser menor o igual que tu alfa porque es un supremo ¿verdad? y en particular el supremo es una cota superior ¿vale? es decir que la axioma del supremo te dice para que algo sea el supremo tiene que estar todo lo pegado que tú puedas a tu conjunto todo pegado en el sentido de que como tú te muevas un poquito más para adentro ya hay un elemento del conjunto es decir no te puedes pegar más a la izquierda ¿vale? porque si pudieses encontrar otra rayita aquí un poquito más para la izquierda sería un elemento más chico que este alfa ¿verdad? y si no hay elementos del conjunto A sigue siendo más grande que los elementos del conjunto A ¿verdad? entonces ese sería tu nuevo supremo ¿de acuerdo? pero supremo solo hay uno entonces no sería alfa el supremo ¿se entiende ese concepto? sí claro sí sí que esto es lo que estás representando aquí visualmente ahora del mismo modo podríamos plantear lo que sería el axioma del ínfimo lo único que haríamos es decir bueno pues si este es tu conjunto U ¿verdad? ahora puedes dibujar tu conjunto de forma similar aquí tienes tu conjunto A tienes tus posibles cotas inferiores ¿verdad? y tú lo que quieres hacer es pegarte todo lo posible hasta que tienes un beta todo lo posible en el sentido de que como te pegues un poquito más es decir como le añades un poquito a tu cota inferior entonces aquí en medio puedes encontrar elementos de tu conjunto es decir que un cierto beta es el ínfimo de tu conjunto A si y solo si para todo epsilon positivo existe un cierto elemento A de tu conjunto tal que como tú a ese elemento le sumes un poquito que vas a encontrar un elemento en medio es decir que como que hay un elemento A y tienes aquí tu beta más epsilon pues entonces el A ya es más chico que este beta más epsilon claro entonces este beta más epsilon no puede ser un ínfimo ¿verdad? porque un ínfimo en particular es una cota inferior ¿verdad? y para que sea una cota inferior esto tendría que ser más chico que el A no el A más chico que el elemento ¿de acuerdo? y también tenemos que el beta tiene que ser por que quiero que sea una cota inferior menor o igual que ese elemento A ¿vale? es decir que para que algo sea un ínfimo tiene que estar todo lo pegado posible a la izquierda a tu conjunto todo lo pegado en el sentido de que como te metas un poquito más dentro ya hay elementos en medio entonces ya no puede ser una cota inferior porque hay elementos de conjunto que son más chicos que tu cota inferior entonces no sería una cota inferior ¿vale? esto nos da una caracterización tanto del supremo como del ínfimo y lo que se llama históricamente el axioma del supremo y el axioma del ínfimo normalmente solo se escribe el axioma del supremo y este pues dice bueno pues lo mismo pero cambiando el menos épsilon por un más épsilon y también las desigualdades ¿vale? vale un último elemento que nos va a hacer falta para trabajar con estos conjuntos ordenados y la parte de supremo e ínfimo hemos visto que si tenemos un supremo e ínfimo es único y si hay máximo o mínimo también es único pero podemos definir unos ciertos elementos similares que ya no van a tener por qué ser únicos que es lo que vamos a llamar el elemento maximal y minimal de un conjunto y difieren un poco de lo que sería el máximo y el mínimo y definición sea u con nuestra relación un conjunto ordenado y vamos a considerar a un subconjunto de u entonces vamos a definir los dos últimos conceptos que nos hacen falta un en mayúscula es decir llamamos maximal del conjunto a a un elemento m mayúscula ojo este si lo tomamos del conjunto de acuerdo el supremo y el ínfimo a priori no tienen por qué estar en el conjunto el maximal es del conjunto tal que lo que tiene que ocurrir para que un elemento sea maximal es que no puede existir ningún otro elemento a de tu conjunto obviamente con el elemento a que no sea tu m de acuerdo de modo que el m sea menor o igual que el x perdón que el x no que la vale decimos obviamente que no sean los dos iguales porque si son el mismo elemento obviamente m es menor o igual que m y ese si lo cumple de acuerdo lo que quiero decir es que no puedes encontrar otro elemento que sea más grande que ese elemento maximal vale ese menor o igual no es la relación o sea eso es simplemente menor o igual no no esto es la relación siempre que escribimos el menor o igual es la relación lo que pasa es que aquí me ha salido menos curvadito es que es difícil siempre es curvadito vale siempre es con la relación de orden que tengamos aquí vale y de mismo modo llamamos minimal de a a un elemento m minúscula que cogemos de nuestro conjunto a tal que lo que si tiene es de forma similar no puede existir ningún otro elemento de mi conjunto a con el elemento a distinto obviamente del m minúscula pero de modo que el elemento a sea más chico que el elemento m porque entonces habría uno más chico que este m y no sería el minimal vale lo importante es que la máquina nota pero y eso no es el máximo y el mínimo que hemos visto antes no ahora te voy a explicar cuál es la diferencia porque aquí implica que el a sea menor o igual que el m en el sentido de que estén relacionados ¿verdad? sí pero ¿qué pasa si no están relacionados? a ver si no están relacionados entonces esto no se tiene ¿verdad? no entonces sigue siendo cierto ¿verdad? ah o sea que los máximos y los mínimos cuando no están relacionados la diferencia de máximo y mínimo es que para que algo sea un máximo que tiene que ocurrir que por ejemplo yo digo para que un alfa sea un máximo tiene que ocurrir que el alfa tiene que ser mayor que todo elemento a ¿verdad? sí pero tiene que cumplirse esta relación ¿verdad? o sea para que sea máximo tiene que ser que el supremo pertenezca al conjunto a exactamente eso aparte pero me refiero en particular tiene que ser seguro más grande que todos los elementos sí eso sí si hay un elemento con el que no está relacionado entonces no puedo decir que sea el máximo claro porque tiene que ser más grande que todos o todos tienen que ser más chicos que el otro me da igual como lo quieras desde el punto de vista ¿vale? pero si no los puedo relacionar entonces no puedo decir que sea un máximo mientras que para el maximal lo que estamos diciendo es que no exista un elemento de modo que este sea más chico que esto no es lo mismo decir que para todo elemento el m sea el más grande no es lo mismo eso sería la definición de máximo ¿de acuerdo? vale esa es la diferencia que aquí es que no haya no es lo mismo que sea un para todo ya 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 si te entiendo por dónde vas pero madre mía son sutilezas claro son sutilezas pero es una sutileza que hace que tenga dos conceptos muy similares pero que no tienen por qué ser el mismo ahora ojo hay casos en los que sí es decir en general puede haber varios elementos maximales o minimales sin embargo si nuestra relación de orden es de orden total entonces resulta que ambos conceptos son equivalentes es decir máximo es lo mismo que el elemento maximal y mínimo es lo mismo que el elemento minimal ¿vale? en general la relación que siempre es cierta es esta por así decirlo ¿de acuerdo? es decir todo máximo es un elemento maximal todo mínimo es un elemento minimal ¿vale? si la relación es total entonces no hay diferencia entre el concepto de maximal y el concepto de máximo son la misma cosa lo interesante es cuando tengo una relación de orden que no de orden total es decir cuando hay elementos que no tienen por qué estar relacionados entre sí que no puedo encontrar una relación ¿de acuerdo? en ese caso es en el que surge un nuevo concepto diferente que es ese concepto de elemento maximal o elemento minimal del conjunto ¿vale? esa es la diferencia que tenemos aquí esencialmente ¿se entiende? sí, sí todo esto es todo lo que nos hace falta sobre las relaciones de orden y además hay algunos ejercicios para que veas cómo se puede jugar con todos estos conceptos que hemos visto lo esencial normalmente que te van a pedir es precisamente ver si algo es una relación de orden que sea de orden parcial y eso te permite ver que existen elementos maximales y minimales por ejemplo ¿cuál es el primero que tenemos? mira esta de aquí ¿vale? una relación que por ejemplo han denotado con un doble menor por no confundirla con el menor pero ya ves que es el nombre que te dé la gana podríamos ver la han llamado R también pero la han llamado menor menor ¿vale? lo primero que vamos a hacer o lo primero que nos piden es demostrar que esta relación menor menor es una relación de orden parcial en en asterisco es decir en el conjunto de los naturales sin el cero bueno pues ¿qué tenemos que hacer para ver que primero son dos cosas? ver que es una relación de orden y luego que es de orden parcial es decir que hay pares de elementos que no están relacionados unos con el otro entonces lo primero que vamos a hacer va a ser primero ver que es una relación de orden es decir comenzamos viendo que menor menor es una relación de orden en el conjunto n asterisco ¿vale? primera cosa que debemos estudiar primera propiedad que sea reflexiva ¿cierto? antisimétrica y transitiva ¿no? vamos a comenzar con la reflexividad la pregunta es dado cualquier ahí la han llamado a y b pues vamos a se tiene que a este relacionado con el a siempre para todo elemento a que yo coja del conjunto n asterisco bueno ¿qué significa que a sea menor menor que a por definición ¿qué nos han dicho? que b igual a elevado a que exista un número natural distinto del cero ¿verdad? también tal que a sea igual a elevado a n ¿verdad? oye pues entonces ¿qué número natural basta tomar? cero bueno es asterisco exactamente eso a partir del 1 claro pues si tomo n igual a 1 ¿qué se tiene? que a es igual a elevado a 1 porque a elevado a 1 es a ¿verdad? ¿cierto? sí entonces tenemos la reflexividad ¿hasta ahí bien? sí lo estoy copiando ahora segunda propiedad ahora vendría la antisimetría ¿y para la antisimétrica ¿de qué partimos? partimos de dos cosas de que a es menor menor que el elemento b y b es menor menor que el elemento a ¿vale? claro que a sea menor menor que el elemento b ¿qué significa por definición? que existe un cierto natural de n asterisco tal que puedo expresar el elemento b como a elevado a n ¿y qué significa que b sea menor menor que a? que existe un natural vamos a llamarlo ahora m porque no tiene por qué ser el mismo perteneciente a n asterisco tal que el a es igual a b elevado a m ¿verdad? simplemente hemos escrito la definición ¿de momento todo bien? sí 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 pero entonces ¿de qué te entran ganas? pues te entran ganas de sustituir ¿verdad? y decir ah bueno pues es que entonces tengo el b que es igual a elevado a n pero a es b elevado a n entonces me queda b elevado a m y todo eso elevado a n ¿cierto? pero esto es lo mismo que ¿quién? que b elevado a m por n ¿verdad? sí oye pero si la base es la misma ¿cómo tienen que ser los exponentes? claro tú puedes iguales ¿verdad? claro entonces el exponente del b que es 1 tiene que ser igual al exponente de b elevado a m por n que es m por n pero que resulta que m y n no son números cualquiera sino que tanto m como n pertenecen a n asterisco que no es que diga no es que m puede valer 4 y n puede valer 1 cuarto no no es que si m y n empiezan en 1 el único modo de obtener 1 multiplicando dos números que son mayores o iguales que 1 es que los dos valgan 1 ¿verdad? sí entonces la m por eso no te por por eso te ponen lo natural al exponente del b porque se ponen cero fallaría todo esto entonces tenemos que m y n tienen que valer los dos 1 pero si m y n valen 1 entonces cuando sustituyes aquí ¿qué pasa? que a igual a b y eso es lo que queríamos demostrar o bien que es igual a b o bien que b es igual a a lo mismo es que es lo mismo pero la antisimetría te dice si a está relacionado con b y el b está relacionado con a tengo que llegar a que los dos elementos son el mismo exacto vale pues perfecto también es antisimétrica la última propiedad que me falta ¿cuál es? la transitividad vale pues vamos a verlo es decir por último ¿cómo le llamamos? y esta es la que no va a cumplir la transitividad debería cumplirlo porque me dice que es una relación de orden ah claro sí, sí, sí pero es parcial exactamente es que me estaba liando ya con así entonces decimos bueno pues por último transitividad al igual partimos que estaba ya pensando en cómo demostrar que no es de orden total y es de orden parcial entonces aquí lo que hacemos es que partimos de que a es menor menor que un elemento b es decir por definición que existe un n perteneciente a los naturales asterisco tal que puedo expresar el b como a elevado a n y por otro lado tengo que el b es menor menor que un cierto c y eso me está diciendo que existe un elemento m perteneciente a los naturales con el asterisco tal que puedo expresar el c como b elevado a m de nuevo nos entran ganas de sustituir de decir bueno pues entonces c es igual tengo b pero b es a elevado a n pues nos queda a elevado a n y todo eso elevado a m ¿verdad? pero eso es lo mismo que a elevado a n por m y la pregunta es n por m es un elemento de n asterisco si entonces he encontrado un elemento de n asterisco de modo que c es igual a a por elevado a ese elemento si y eso por definición ¿qué significa? que c igual a no que c sea igual a a sino que el elemento a es menor menor que el elemento c ¿verdad? por definición de la relación aclaro sí ¿de acuerdo? porque ese elemento al cual estoy elevando es precisamente n por m pues entonces ya hemos terminado y tenemos la transitividad luego es una relación de orden exactamente este menor menor es una relación de orden los simbolitos para las relaciones y eso se lo inventan ¿no? ponen cualquier cosa se lo inventan puesto menor menor por porque porque les gusta podían haber dibujado una carita sonriente si hubiese podíamos haber dibujado una carita sonriente ya te digo a mí siempre me ha gustado el gusanito y siempre lo he llamado la carrera gusanito ha gustado ya está pero bueno que cada uno ponga el que quiera el que te digan han puesto el doble menor pues ya está en matemática normalmente cuando yo escribo x menor menor que 5 lo que significa es que x es un número muy mucho más chico que 5 pero bueno eso es una interpretación que le damos en cálculo numérico ya está pero que aquí significa otra cosa han dicho pues esto significa esta relación que me estoy inventando que b es igual a elevado a n vale ahora para ver que no es de orden total que tenemos que hacer veamos encontrar algún elemento que no que ni el a esté relacionado con el b ni el b esté relacionado con el a es decir veamos que no es de orden total entonces decimos vale vamos a pensar hombre es relativamente sencillo porque tú dices busca números de modo que ni b sea igual a elevado a algo ni a sea igual a b elevado a algo 1 y al 2 te vale ¿no? por ejemplo si es que en este caso es muy sencillo porque tú dices oye es que si yo cojo a como el 1 y b como el 2 entonces la pregunta sería tenemos dos preguntas primera ¿existe un número natural n perteneciente a n asterisco? y es importante que sea de n asterisco tal que puedo expresar 2 como 1 elevado a n perdón no con conjuntos sino con preguntas pues no y la otra pregunta sería ¿puedo encontrar vamos a llamarlo m por ejemplo aunque también podemos llamar n perteneciente a n asterisco tal que puede expresar 1 como 2 elevado a m no porque como el 0 no está incluido claro es que aquí imposible porque 1 elevado a n es 1 y 2 no es igual a 1 nunca puedo encontrarlo y aquí el único valor posible sería m igual a 0 que está excluido entonces tampoco ¿verdad? entonces lo que hemos obtenido con este ejemplo que es que ni 1 es menor menor que 2 ¿verdad? ni 2 es menor menor que 1 que es lo que queríamos demostrar con encontrar un par de elementos que verifiquen es suficiente para decir la relación no es de orden total oye que a lo mejor hay muchos más elementos a lo mejor puede haber cogido el 1 y el 3 o el 2 y el 3 o el 7 y el 10 millones yo que sé ¿vale? puede haber muchísimo lo importante es que por lo menos haya uno si hay un único caso en el que falla ya no es de orden total y si no es de orden total se llama de orden parcial perfecto pues así tenemos el apartado A completo es decir que es de orden parcial exactamente vale ahora apartado B me da un conjunto concreto el 2, 4 y 8 y me piden estudiar la existencia de cotas superiores cotas inferiores supremo ínfimo máximo mínimo elementos maximales y elementos minimales que ya sabemos que oye no significa que tengan que ser distintos ¿de acuerdo? a lo mejor aunque la relación sea de orden parcial también coinciden el máximo y el maximal y el mínimo y el minimal si pero si fuese de orden total si que sería el máximo sería un maximal exactamente lo que estamos diciendo es que si es de orden total máximo y maximal son la misma cosa si es de orden parcial no lo sabemos a lo mejor sí pero puede que no es lo único no significa que porque sea de orden parcial tienen que ser distintos dependerá del conjunto que hayamos elegido ¿vale? aquí mirá en el conjunto formado por 2 4, 8 cotas superiores recuerda que lo que estamos buscando para las cotas superiores son elementos del conjunto en esterisco ¿vale? entonces en el B para la existencia de cotas superiores superiores de A buscamos un elemento diría así a priori diría todos los elementos mayores que el 8 pertenecientes a N asterisco lo hemos llamado normalmente las cotas superiores lo habíamos llamado M mayúscula ¿verdad? sí que es un elemento de N asterisco tal que ¿qué tiene que ocurrir? que sean mayores ojo que el elemento A tiene que ser menor en este caso es menor menor ya pone yo menor igual tiene que ser menor menor que este M mayúscula para todo A del conjunto A ¿verdad? es decir ¿qué tiene que ocurrir? ¿cuáles son los elementos del conjunto A? el 2 tiene que ser menor menor que el M el 4 tiene que ser menor menor que el M y el 8 tiene que ser menor menor que el M ¿verdad? sí por definición ¿qué significa esto? significa que existe un cierto vamos a llamarlo N1 perteneciente a los naturales con el asterisco tal que M es igual ojo igual a 2 elevado a N1 ¿vale? aquí ¿qué tiene que ocurrir? que exista un cierto N2 perteneciente perteneciente a N asterisco tal que el M tiene que ser igual a 4 elevado a N2 y por último aquí que tenemos que tiene que existir un N3 perteneciente a N asterisco tal que el M tiene que ser igual que 8 elevado a N3 digo que tengas cuidado porque has pensado más grandes que el 8 sí pero no todo porque no se cumple la potencia porque aquí exactamente la relación que sea igual a algo no que sea un menor es decir que aunque esta relación sea un menor menor no lo estamos identificando con que sea menor estricto que algo ¿vale? aquí si nos fijamos este elemento lo puedo pensar como 2 elevado a N2 ¿verdad? bueno a 2 N2 a 2 N2 vamos a ponerle un poquito más para acá está mucho y aquí 2 elevado a 3 N3 exactamente y esto sería 2 elevado a 3 N3 entonces me valen como cotas subparientes todos los elementos M que sean potencia de 2 potencia de 4 y potencia de 8 ¿verdad? sí hombre no toda potencia de 2 es una potencia de 4 ni toda potencia de 4 una potencia de 8 pero si toda potencia de 8 es una potencia de 4 y una potencia de 2 sí vale entonces ¿qué es lo que nos está valiendo realmente? lo que estamos diciendo es que tenemos que tomar M como todas las posibles potencias de 8 ¿verdad? sí porque automáticamente si es una potencia de 8 también verifica las otras propiedades entonces el conjunto de las cotas superiores es es el conjunto formado por el 8 y el 64 y punto suspensivo porque ya no voy a multiplicar tanto ¿vale? todos estos elementos ¿verdad? que es un subconjunto de en este disco en este caso es que hemos sido capaces de dar el listado de todas las cotas superiores que tiene mi conjunto ¿vale? lo podría haber expresado como 2 elevado a 3 n3 siendo n3 un número de n asterisco sí o sea podríamos dar este conjunto de forma explícita como tú dices también lo haría más sencillo siendo 8 elevado a n con n perteneciente a n asterisco exacto pero vamos que sí lo puedes poner así ¿vale? ahora si te fijas de todas estas cotas superiores ¿cuál es la más chica? el 8 entonces esta cota superior se llama supremo del conjunto A ¿verdad? claro porque el supremo es la más chica de las cotas superiores pregunta el supremo el 8 pertenece al conjunto A el conjunto A es el 2 el 4 el 8 ¿el 8 está dentro del 2, 4, 8? sí anda es que resulta que pertenece al conjunto A ¿verdad? pues entonces el máximo de A existe ¿y cuánto vale? 8 porque pertenece al conjunto A ¿de acuerdo? venga vamos a hacer ahora lo mismo pero con las cotas inferiores es decir ahora para esto podría podría ser este ejercicio es de examen ¿no? sí sí, sí vale tres puntos madre mía ¿qué te pasa? que lo veo mucho tres puntos son casi caga un poco de otro ejercicio ya tiene el 5 como quien dice sí, sí y si ves los otros ejercicios saca un 10 en esta asignatura es bastante fácil pienso yo entonces ahora para las cotas inferiores ¿qué teníamos que buscar? tenemos que ver que un M minúscula sea menor menor que A para todo elemento A de nuestro conjunto A ¿verdad? luego ¿qué estamos buscando? estamos buscando que el M sea menor menor que 2 y que el M sea menor menor que 4 y que el M sea menor menor que 8 pero cuidado con las definiciones porque esto significa que exista un cierto N sub 1 perteneciente a los naturales con nuestro talisco tal que el 2 lo puedo expresar como M elevado a N1 ¿verdad? y aquí me está diciendo que exista un cierto N2 perteneciente a los naturales asterisco tal que el 4 lo puedo expresar como M elevado a N sub 2 al N sub 2 y de aquí estamos diciendo que exista un cierto elemento N sub 3 perteneciente a los naturales asterisco tal que el 8 lo puedo expresar como M elevado a N sub 3 ahora cuidado porque hay que trabajar con el M y con las N1 N2 y N3 ¿de acuerdo? entonces lo que ve claro es que como M no sea una potencia de 2 de 4 de 8 es imposible que se tengan estas igualdades ¿verdad? eso está claro entonces ¿qué tiene que ocurrir? para que 2 sea igual a M elevado a algo la M tiene que ser una potencia de 2 para que el M sea o el 4 sea M elevado a algo el M tiene que ser una potencia de 4 pero es que 4 resulta que también es una potencia de 2 ¿verdad? sí y para que el M sea 8 o para que el 8 sea M elevado a algo esta M tiene que ser una potencia de 8 pero es que las potencias de 8 también son potencias de 2 entonces ¿cuál es el conjunto de las cotas inferiores? de modo similar el 2 ¿no? el conjunto de potencia de 2 es decir que M tiene que pertenecer al conjunto formado por 2 si cojo el 2 ¿se verifica alguna de estas propiedades? ¿puedo expresar 2 como 2 elevado a algo? sí como 2 elevado a 1 ¿verdad? y puedo expresar 4 como 2 elevado a algo sí como 4 como 2 elevado a 2 ¿verdad? y 8 2 elevado a 3 exactamente también me vale el 4 ¿cierto? pero el 2 no lo puedo expresar como 4 elevado a como 2 lo que te quiero decir sí, sí vamos por ahí es decir la pregunta es ¿puedo coger ahora el 4? no porque es verdad que 4 es 4 elevado a 1 sí, pero no es 4 2 no es 4 elevado a nada ni 8 es 4 elevado a nada exactamente entonces el 4 lo elimina ¿verdad? sí ¿podría coger el 8? tampoco es que solamente el 2 no pasa nada ¿sabes? pues solo hay un elemento que es el 2 entonces el ínfimo es 2 claro coincide con el mínimo puesto que 2 pertenece al conjunto A claro en este caso este 2 es el ínfimo del conjunto A oye solo hay una cota inferior no pasa nada pero es que además este ínfimo coincide con el mínimo del conjunto coincide con el mínimo del conjunto A porque pertenece al conjunto A oye pues mira mientras que hay infinitas cotas superiores resulta que solo hay una cota inferior no pasa nada ¿vale? supremo e ínfimo hemos visto que existe el supremo vale 8 el ínfimo vale 2 como 2 y 8 pertenecen al conjunto también tenemos máximo y mínimo y valen 2 y 8 ¿qué es lo último que me faltaría a mí por estudiar? la existencia de maximales y minimales del conjunto A ¿vale? entonces vamos a estudiar esto último ¿por qué? vamos a recordar la definición es decir por último vemos la existencia de elementos maximales y minimales de A pero vamos a recordar que para que un M mayúscula fuese maximal ¿qué tenía que ocurrir? lo tendría que mirar que no exista ningún elemento del conjunto con el A distinto de tu elemento M con que el M sea menor menor en este caso que el A ¿vale? y recuerda que este elemento M también se coge de tu conjunto A ¿y qué significa que un elemento M minúscula sea ahora minimal? de nuevo tomando este elemento del conjunto A que no exista ningún elemento A de nuestro conjunto obviamente distinto del M minúscula pero de modo que el A sea menor menor que el elemento M ¿vale? vamos a comprobarlo entonces lo que nos tenemos que hacer es la pregunta elemento A es decir es el elemento un poquito más para arriba es decir es el elemento 2 maximal de A vamos a estudiar si hay algún elemento del conjunto A que sea más grande que el A es decir estudiamos qué ocurre con si el elemento no estudio el 2 ¿verdad? porque obviamente 2 es igual a 2 voy al siguiente elemento de mi conjunto A que sería el 4 entonces la pregunta es 2 es menor menor que 4 pues sí porque 2 lo puedes poner 4 lo puedes poner como 2 elevado a 2 es decir cuando uno se hace uno dice yo cojo esto ¿verdad? y estudiaría la pregunta es si 2 es menor menor que 4 y resulta que sí porque puedo pensar este 4 como 2 elevado siendo 2 perteneciente al asterisco pero es que entonces si hay un elemento del conjunto A de modo que el M es menor menor que A entonces automáticamente ya afirmo que 2 no es maximal de A ¿verdad? perdona ¿por qué 2 no es maximal? porque no puede existir ningún elemento del conjunto verificando esta relación con que haya un elemento ya suficiente para decir no es maximal claro no hace falta que estudie también si 2 es menor o igual que 8 ¿vale? siguiente pregunta ¿es el 4 maximal de A? tendría que estudiar si 4 es menor menor que 2 o si 4 es menor menor que 8 ¿vale? ¿puedo expresar 2 como 4 elevado a algo? no 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 ¿puedo expresar 8 como 4 elevado a algo? no es fantástico ¿verdad? ¿hay algún elemento del conjunto A de modo que 4 sea menor menor que A? no entonces 4 es maximal exactamente pues 4 si es maximal de A es el 8 es curioso porque cuando dices maximal te viene por intuición algo máximo y aquí en este caso es el elemento intermedio exactamente es el 8 un elemento maximal de A pero ojo porque si este conjunto hubiese tenido al 1 el 1 sería también un elemento maximal porque no puede expresar 1 como la relación con ninguno de los otros números y uno no porque sería el único elemento al que podría elevarlo para que fuese 1 sería el 0 que no pertenece a N asterisco exactamente entonces incluso ahí pasan cosas raras sería imposible y sin embargo ese elemento que tú dices el elemento más chico natural ¿verdad? y sin embargo es un elemento máximo ¿cómo va a ser eso? bueno porque es un concepto distinto el 8 es un elemento maximal de a habría que comprobar si se puede expresar el 8 menor menor no lo puede expresar pero hace falta comprobar lo bueno yo lo comprobaría yo lo pondría la verdad y no te acuerdas de qué elemento hemos visto que era el máximo del conjunto el 8 no y si tengo un elemento que es máximo en particular es un elemento maximal todo máximo es maximal exactamente eso siempre lo tenemos pero eso pasa yo pensaba que solo pasaba en la de orden total no no si te acuerdas lo que vimos aquí es que si es de orden total los máximos son los maximales pero siempre es cierta esta contención en el sentido de si tengo un máximo ese elemento es un maximal vale y lo mismo un mínimo es un elemento minimal vale lo que es posible es que haya más elementos maximales que máximos claro porque máximo solo puede haber uno si es de orden total no también hay un elemento maximal que es el mismo que el máximo lo que hemos visto aquí precisamente que como 8 es un máximo de a automáticamente es un maximal si por ser máximo de a oye que también lo puedes comprobar y obviamente te sale que no puedes expresar el 2 como 8 elevado a algo ni el 4 como 8 elevado a algo de acuerdo pero también puedes decir automáticamente si tienes que comprobarlo es que hemos visto que el 8 era un elemento máximo del conjunto en particular es un elemento maximal igual que yo automáticamente sé uno de los conjuntos minimales del conjunto A ¿verdad? sí ¿quién? era el 2 porque era un mínimo la pregunta es si además el 4 y el 8 también son elementos minimales del conjunto o no a lo mejor sí o a lo mejor no bueno pues vamos a hacerlo también es decir ahora es decir por último veamos los elementos minimales de A como decimos ya sabemos que 2 igual al mínimo del conjunto A es un elemento minimal ¿es 4 minimal? ¿es 4 del conjunto A? ¿qué tendría que ocurrir? bueno pues vamos a estudiar si para todo elemento que no sea el 4 se tiene piensa en minimal como el más chico si el 2 es menor me pienso en la otra relación en este caso me llamo a menor menor si es menor menor que 4 ¿verdad? y tenía que estudiar si 8 es menor menor que 4 ¿vale? hombre 2 es menor menor que 4 sí y sólo sí ¿qué pasa? si puedo pensar 4 como 2 elevado a algo ¿verdad? sí pero es que puedo tomar n igual a 2 ¿cierto? que pertenece a los naturales con asterisco ¿y eso qué significa? con que haya un caso en el que el 2 sea menor menor que el 4 ya es suficiente para decir que el 4 no es minimal ¿verdad? fíjate que para el 2 sería es 2 minimal de a tendría que ver si el 4 es menor menor que 2 es decir si puedes pesar 2 como 4 elevado a algo obviamente no ¿verdad? o si el 8 es menor menor que 2 si puedes expresar el 2 como 8 elevado a algo que tampoco ¿cierto? por eso también usando la definición de elemento minimal veríamos que en efecto el 2 es un elemento minimal bueno pues vamos a ver por último si el 8 también es un elemento minimal de a ¿qué teníamos que ver en este caso? del mismo modo esto lo hacemos así porque tiene poquitos elementos en el conjunto solo tiene 3 entonces podemos estudiar todos los casos si no teníamos que tratar de pensarlo y razonarlo ¿vale? claro, eso te iba a preguntar porque si tiene un conjunto con 3 elementos todo depende de cuál sea la relación que me han definido si es más sencilla si es más complicada si es muy complicada pues tengo que hacer las cosas con mucho cuidado y estudiar tratar de estudiar casos o lo que sea ¿de acuerdo? que todo depende del ejercicio en cuestión para ver que 8 sea minimal de a ¿qué tendría que ocurrir? tengo que ver si el elemento 2 es menor menor que 8 ¿verdad? sí pero claro es que yo puedo expresar el 8 como 2 al cubo ¿cierto? ¿y eso qué significa? que me da igual el siguiente caso porque entonces resulta que el 8 no es minimal el otro sería 4 menor menor que 8 el otro caso oye que es verdad que 4 no es menor menor que 8 pero el 2 si es menor menor que 8 con que hay un elemento que lo edifique ya suficiente para decir que el elemento no es minimal ¿de acuerdo? del conjunto A y del conjunto A entonces con todo esto ¿qué hemos visto? pues si uno quiere aquí recapitular uno ha visto que las cotas superiores ¿quiénes eran? el conjunto formado por 8 64 todas las potencias de 8 superior exactamente es decir para superiores hemos visto que teníamos el 8 el 64 le podemos multiplicar también cuánto nos sale 8 por 8 por 8 512 yo lo voy a poner sí, sí digo que lo puedes poner como 8 elevado a n con n perteneciente a las naturales luego para las cotas inferiores ¿qué hemos obtenido? solo una la formada por el 2 podemos poner si queremos directamente lo que sería el máximo porque si hay máximo entonces hay supremo y es el mismo obviamente es simplemente el apellido que le ponemos máximo 8 mínimo el 2 ahora elementos maximales nos han salido varios ¿verdad? sí nos han salido el 4 pero el 8 pero el 2 no ¿verdad? pero el 4 y el 8 exactamente entonces tenemos que son 4 y 8 mientras que minimales ¿qué nos ha salido únicamente? el 2 ¿verdad? oye fíjate que aunque sea una relación de orden el mínimo es el minimal ¿verdad? oye pues puede coincidir aunque sea una de orden parcial ¿verdad? sí que sea de orden parcial no significa que tenga que haber más elementos minimales que mínimos lo que significa es que es posible que los haya como por ejemplo ocurrido con los maximales que hay un elemento maximal más que el máximo si la relación hubiese sido de orden total esto no podría haber ocurrido el máximo y el maximal sería lo mismo no tendría que estudiarlo ¿de acuerdo? vale pues aquí tenemos un ejemplo en el que aunque tenga una relación de orden parcial no hay más elementos minimales que mínimos pero si han salido por ejemplo más elementos maximales que el máximo sin ningún problema oye es que hay infinitas cotas superiores pero solo hay una cota inferior bueno es que depende del conjunto que te den dependen de la relación que te hayan definido depende del conjunto sobre el cual haya definido la relación depende de muchas cosas te puedo cambiar la relación con los mismos conjuntos y cambian todo te puedo cambiar el conjunto con la misma relación y el mismo sitio y cambia todo no hay ningún problema ¿de acuerdo? vale a las cotas superiores las habíamos llamado M mayúscula puede ser M mayúscula también habíamos llamado el elemento maximal M mayúscula pero bueno no es que lo he puesto cotas superiores y he puesto entre llaves M igual a 8 elevado a M 8 elevado a N coma con N perteneciendo y con eso tenemos el ejercicio completo vale